Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Estamos ya a punto de cerrar las campañas, estamos en la recta final, y es importante platicar con quienes aspiran a ser alcaldes, alcaldesas de este municipio de León. En este día me encuentro platicando con Juan Pablo Delgado, quien es candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy contento de regresar, hoy a punto de cerrar la campaña, como bien dices, y con muy buenas noticias. Claro que sí, nos quedan pocos días para cerrar la campaña, y bueno, ya tuvimos una charla en donde te presentaste, en donde le explicaste a la gente por qué buscabas esta posición, por qué luchas en este momento por la alcaldía de León, y hemos visto pues ya un avance de la campaña. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál sería el, pues, el, como el balance que hace ya que ha sido punto de cerrar esta campaña? Pues estamos muy contentos en el equipo de campaña, sabemos en este momento con certeza que ya ocupamos el tercer lugar de las preferencias electorales, acercándonos al candidato de Morena. Vemos que Morena está completamente desmantelado, Ricardo, si bien es un candidato muy conocido, también es una persona muy impopular en la ciudad, con la desmandada de su planilla se dio cuenta también la ciudadanía que el propio equipo de Ricardo se desmoronó, y esto ha pegado directamente en los índices de popularidad en las encuestas de Ricardo Sheffield. De manera que, como lo decía en el debate organizado por Coparmex, entiendo que la única candidatura que le puede hacer frente al Partido Acción Nacional es la de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves el crecimiento de tu candidatura? ¿Qué te dicen tus números? ¿Y qué te ha comentado también la población ya después de haberte visto de forma participativa en varios encuentros, donde se han expuesto ideas entre todos los candidatos y un poco también debatiendo? Pues mira, nuestro recorrer de las diferentes colonias, comunidades, mercados, tianguis, cámaras empresariales, asociaciones profesionales, ha sido muy positivo. Yo tengo la certeza de que lugar en el que pisamos, lugar en el que convencemos. Y así vamos a cerrar estas últimas dos semanas de campaña, convenciendo a la ciudadanía que somos la mejor opción para gobernar León, representamos un proyecto completamente distinto. Tenemos una forma de presentar nuestras propuestas bastante diferente y además dos pilares fundamentales que creo que han quedado muy claros en la mente de las personas que viven en nuestra ciudad. Primero, que garantizaremos los derechos humanos de todas las poblaciones sin excepción, algo de lo que no se había hablado anteriormente en las campañas políticas y que afortunadamente ahora se ha replicado en alguna de las otras candidaturas y al mismo tiempo que vamos a gobernar con evidencia y con datos. Algo de lo que tampoco se habla usualmente en las campañas políticas y lo que respalda nuestras propuestas que hemos presentado a lo largo de estas casi siete semanas de campaña. Algo que también me llama mucho la atención es que muchas de nuestras propuestas ahora forman parte también de los planes de trabajo del resto de los partidos políticos, lo cual evidencia que estamos marcando tendencia, no nada más en la forma de hacer campaña, sino en la investigación, en el discurso y en las propias propuestas que hoy, como te digo, han replicado el resto de los partidos políticos. Juan Pablo, claro que sí, hemos visto que tu campaña se centra pues en una clara defensa de los derechos humanos y esto es una de las particularidades que tú has dicho. Viendo ahora sí en estos debates, en estas confrontaciones, lo que opinan otros candidatos en distintos temas, género, defensa de la comunidad LGBT, ¿cuáles serían las críticas que tú harías a estas campañas y que también has hecho ya en su momento durante los debates, hacia algunos candidatos en particular? Miren, particularmente en el tema de seguridad, a mí me ha causado molestia como ciudadano el hecho de que Alejandra Gutiérrez haya evadido las preguntas relacionadas con la seguridad, no solamente las formuladas por mí, sino incluso por parte de otras personas que también son candidatas. Eso me parece que para la ciudadanía es un foco rojo de atención porque si vamos a continuar con el mismo modelo que actualmente gobierna nuestra ciudad, no podemos esperar mayores cambios de lo que sucede actualmente. Por otro lado, me parece que algunas de las propuestas que nos han replicado o copiado en el resto de las candidaturas no tienen la base, el sustento que sí podemos exponer por parte de nuestra candidatura y entonces algunas de las propuestas replicadas en otros partidos se quedan muy cortas porque no tienen los elementos para poderlas respaldar. La ventaja comparativa que tenemos en nuestra campaña es que todas las propuestas que tú puedes ver, por ejemplo, en nuestro sitio de internet, de las que hemos hablado en los debates, las que presentamos en las diferentes colonias y comunidades de nuestra ciudad, están todas 100% basadas en evidencia y en ciencia, además de recomendaciones de organismos internacionales y fueron el resultado de una serie de discusiones con personas expertas en cada una de las materias. Esto no lo pueden presumir la mayoría de los partidos políticos porque van generando su plan de trabajo conforme la campaña se va desenvolviendo. En el caso de nuestra campaña, desde el primer día publicamos una serie de propuestas que hemos estado defendiendo a lo largo de la totalidad de la campaña, lo cual creo que ha generado una muy buena impresión tanto en los debates como incluso nuestras presentaciones en las cámaras empresariales y en las propias comunidades y colonias de nuestra ciudad. Para la gente que a lo mejor no ha visto tus propuestas o todavía se está perdiendo de alguna, recuérdanos, por ejemplo, lo particular, lo que propones en seguridad y también en defensa de derechos humanos, que creo que son como particulares de tu campaña. En materia de seguridad, hemos sido la única campaña que se ha encargado de evidenciar la forma indigna en la que trabaja la policía de nuestra ciudad. Hace aproximadamente un mes estuvimos en la Comandancia Poniente, en la colonia Piletas, en donde recibimos la invitación de un par de elementos de policía. Estuvimos en el momento en el que se le entregaba el refrigerio en la mañana a la corporación y nos dimos cuenta que se les entregó un bolillo, cinco cucharadas de frijoles, una pequeña gelatina azucarada y una botella de 500 mililitros de agua. Desde ese momento tomamos el reto que nos planteó la corporación de policía de denunciar la forma en la que les trata el presidente municipal, el secretario de seguridad y el director de la policía. Y tan tomamos el reto que lo publicamos en la mayoría de los medios de comunicación de nuestra ciudad. Tenemos que cambiar esa manera de tratar a la corporación porque una corporación que trabaja en condiciones indignas no nos va a responder. Por otro lado, hemos señalado que el esquema de preparación de las personas que son policías es absolutamente deficiente. En seis meses ninguna persona puede convertirse en un policía que tenga dominio de los principales temas que actualmente quejan a nuestra ciudad. Y hablo de los estándares de derechos humanos, temas de prevención social de la violencia y la delincuencia y estrategias de investigación y en términos generales de seguridad. Y para ello hemos propuesto la creación de una universidad en nuestro municipio para la formación policial que acredite ante la Secretaría de Educación Pública a la totalidad de la corporación para que puedan entonces tener una licenciatura y que abarque estos temas que ya te comenté. De hecho, esta propuesta ha sido de la que más nos han copiado el resto de los partidos políticos, lo cual a mí me genera un sentido de satisfacción porque quiere decir que gane quien gane, muy probablemente esto se vaya a convertir en política pública. Y en materia de derechos humanos, nuestra estrategia insignia es crear el Gabinete por la Igualdad y los Derechos Humanos. Este gabinete que se va a encargar de que toda la política pública de nuestra ciudad tenga cuando menos tres perspectivas incluidas. La perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de género y la mirada de la diversidad. Por diversidad entiéndase en sentido amplio las identidades que tenemos todas las personas en nuestra ciudad. Y bueno, esto se verá entonces reflejado en el resto de las políticas públicas desde la recolección de datos para efecto de tener diagnósticos de cada una de las poblaciones y que la política pública de movilidad, de reactivación económica, de seguridad, de salud, de educación, entre otras, lleve la mirada de todas las poblaciones. Debemos de dejar de que las poblaciones de la diversidad sexual, las trabajadoras sexuales, las personas indígenas, migrantes, las personas con discapacidad no formen parte de la agenda pública municipal. Oye, bueno, si los votos te favorecen el próximo 6 de junio, si la gente decide que este es el próximo alcalde, ¿cómo le vas a hacer para garantizar la coordinación en materia, pues, sobre todo de seguridad con el gobierno estatal y con el gobierno federal al ser de partidos distintos? Fíjate que el gobierno municipal actual contrató un modelo que se le llama el modelo de justicia cívica y restaurativa, en conjunto con un modelo de reforma policial. Ese proyecto está en el escritorio del presidente municipal y ha sido implementado, pero solo parcialmente. Una de las grandes características que tiene este proyecto, que contrató el propio gobierno municipal, es que se necesita coordinar las estrategias de investigación en conjunto con la fiscalía a través de la policía de nuestro municipio. Es algo que no se han atrevido a hacer, ni el fiscal general, ni el presidente municipal. Desde mi perspectiva se trata de plantarse frente a la fiscalía y exponerles la necesidad apremiante que tenemos de coordinar la labor de investigación. Por supuesto que el municipio tiene que asumir la responsabilidad de formar a los policías en materia de investigación, pero también la fiscalía tiene que cumplir con las labores de coordinación. Si no hay coordinación, la cifra negra de delitos va a seguir siendo del 90% y nuestra posibilidad de desarticular a los diferentes grupos delincuenciales en nuestra ciudad se va a ver muy comprometida. Actualmente sufrimos principalmente de dos modus operandi de las bandas delincuenciales. Por un lado aquellas que se dedican al narcomenudeo y por otro lado a las que se dedican al robo en sus diferentes modalidades. De manera que si tenemos una estrategia integrada con la fiscalía, al momento de recibir las denuncias de la ciudadanía y al momento de poder investigar las denuncias que se reciben, tengo la certeza de que vamos a poder bajar el índice delictivo de manera dramática durante los próximos tres años. Juan Pablo, ¿qué esperas para este cierre de tu campaña? Y bueno, también si nos recuerdas dónde podemos ver tus propuestas para la gente que todavía está indecisa, que pueda revisar qué es lo que propones, qué es lo que te gustaría hacer en el municipio y pues puedan tomar una decisión informada. Pues mira, yo espero que se sigan presentando los ataques a nuestra campaña. Ayer y hoy hemos recibido un par de ataques por la vieja política a través de sitios de noticias falsas. Hemos recibido también algunos ataques directos por parte del partido Morena y me parece que vamos a seguir recibiendo estos ataques porque les es increíble a quienes forman parte de la vieja política que nuestra campaña en un lapso de siete semanas haya crecido de manera tan rápida y que tenga una aceptación tan grande por parte de la ciudadanía. De manera que espero que los próximos días vayan a ser muy activos en nuestra campaña, por supuesto en calle, para seguir presentando nuestra propuesta, pero también espero de manera desafortunada que la vieja política se siga incomodando porque nuestra campaña les va a ganar la elección. No te bajas de la elección, no te bajas de la contienda. Por supuesto que no me voy a bajar de la contienda. Estas son noticias falsas, me parece que son patadas de abogados, de los partidos políticos de siempre porque tienen miedo de lo que representa nuestra candidatura. Los números que puedan presentar estamos muy conscientes que son encuestas pagadas por parte de la vieja política que quieren desincentivar a las personas que ya hemos convencido de votar por nuestra opción política. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que hoy día la mayoría de la ciudadanía ya entiende que las encuestas pagadas por los partidos políticos son las que usualmente vemos durante las campañas y la verdadera encuesta es el próximo 6 de junio en las urnas. Me pueden encontrar en www.juanpablodelgado.com en donde pueden encontrar la totalidad de nuestro programa de trabajo y además en redes sociales en donde por cierto somos la campaña líder desde el primer día de la campaña. Esto nos da también mucha satisfacción porque el pulso de las redes sociales también tendrá una importante pieza que responder al momento de que se emitan los votos en la elección. Estoy en Instagram como arroba delgado Juan Pablo, en Twitter y en TikTok como arroba jpablo-delgado y en Facebook arroba delgado Juan Pablo GTO. Ahí me pueden encontrar y además nos pueden buscar. Te platico de manera muy rápida que hay muchas personas que nos han invitado a sus colonias, a sus negocios, a sus comunidades a través de redes sociales. Así que si nos invitan haremos todo lo posible durante estas dos semanas para efecto de poderles visitar en sus colonias. Bien, pues te agradezco mucho, te deseo mucho éxito en este cierre de campaña y pues estaremos pendientes ya de la del resultado y de la elección. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por seguir a Zona Franca y a Zona Franca como siempre por sus invitaciones. Próximo 6 de junio a votar por Movimiento Ciudadano. Al contrario, gracias a ti y también gracias a usted por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo le invito a que continúe pendiente de nuestro contenido a través de Zona Franca.mx.